Vení a buscarte en mi nave del tiempo Es el destino que nos lleva y nos guía Nos separa y nos une a través de la vida Nos dijimos adiós y pasaron los años Volvimos a vernos una noche de sábado Otro país, otra ciudad, otra vida Pero la misma mirada felina A veces te mataría Otras encancias te quiero comer Pujillos de agua marina ¿Cómo hablar? Si cada parte de mi mente es tuya Si no encuentro la palabra santa ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar con el fuego que se muere en tus manos? Un tronco de lleno deshecho en los labios La radio sigue sonando La guerra acabó Pero las oídas no se han apagado ¿Cómo hablar con el fuego que se muere en tus manos? ¿Cómo hablar con el fuego que se muere en tus manos? ¿Cómo hablar con el fuego que se muere en tus manos? ¡Gracias!